Hay un hielo en el armario Hay un bicho en la pared Hay un ruido que me asusta Hay mosquitos en mis pies Hay ladrantos en la cama Hay un dragón japonés Hay ramas que crujen fuerte Hay huellas de chimpancés Hay fantasmas en el techo Hay un perro pequinés Hay trapos viejos tirados Hay bolitas de cintres Hay un duende en el armario Hay un bicho en la pared Hay un ruido que me asusta Hay mosquitos en mis pies Hay un ruido que me asusta Hay un ruido que me asusta Hay un ruido que me asusta Hay un ruido que me asusta